La palabra kawaii puede ser traducido al español como lindo o tierno, pero en los últimos años este ha sido un fenómeno en sí que ha ido invadiendo los animes, en forma de un animalito con rasgos antropomórficos o una linda loli que desperta sentimientos en los degustantes del anime. Esto estaría bien si no se saliera de los estándares volviendo kawaii a muchos animes, bandas sonoras, openings y endings, que originalmente no fueron así o estaban destinados a ser así. ¿Por qué sucede esto? ¿Japón nos está dando un mensaje que lo kawaii es el futuro? La verdad es que lo kawaii funciona de vez en cuando, pero no debe ser el 100% de lo ya mencionado, de hecho no debería ser ni el 50% de este, porque admitámoslo, mucha cosa kawaii hace que nos dé diabetes. Eso es todo, nos vemos. ¡Gracias!